En el país fueron tres los estudiantes que obtuvieron un puntaje perfecto en las pruebas A.V. representadas por los estudiantes de grado 11, cuyos resultados se conocieron el fin de semana. El primero de ellos es un joven barranquillero llamado Alejandro Salas, estudiante de la institución educativa Alexander von Humboldt. Tras conocer el resultado, Alejandro aseguró haber recibido varias llamadas de personas que lo consideraron como un ejemplo para los demás jóvenes estudiantes de la región. Andrea Lorena Cárdenas, la única mujer de este grupo de estudiantes, concedió una entrevista a medios nacionales y no pudo ocultar su felicidad. Esta joven santandereana y estudiante del Colegio New Cambridge aseguran apuntarle ahora a estudiar una carrera en medicina. El otro caso de puntaje perfecto en el país en las pruebas de estado corre por cuenta del joven Luis Ángel Vargas Peña, de 16 años, y estudiante de la institución educativa Yalisquey en Puerto López, Meta. La noticia sobre el logro de este joven fue dada a conocer por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a través de su cuenta en la red social Twitter.